Conocerte en persona, tenerte aquí. Primero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El placer es mío. Quiero empezar hablando de tu personaje Memoria. Hemos visto la versatilidad tuya en películas, en novelas, en series internacionales y nacionales. Interpretar a un músico. ¿Cómo fue este proceso, llegar a todo esto? ¿Cómo fue la construcción de tu personaje para Memoria? Sí, mi personaje es un ingeniero de sonido y me concentré mucho en el trabajo que tenía que hacer particularmente en una escena. Porque en esta escena el personaje de Tilda llega a mi estudio de sonido a decirme que tiene un sonido que está escuchando una explosión en su cabeza y ella quiere que yo se lo reproduzca y se lo vuelva audible para que ella lo pueda escuchar afuera. Y Apichatpong me pidió que él quería que ese sonido yo lo manipulara en tiempo real en la escena. Que manipulara los programas que solo conocen ingenieros de sonido, manejara una consola en un estudio de sonido. Entonces el personaje de Tilda me iba diciendo más agudo, más grave, aquí corta esto, aquí haz esto. Y él quería que eso fuera real y que lo hiciera en tiempo real. Entonces me concentré mucho prácticamente en esa escena, en estudiar dos meses antes, tener clases con ingenieros de sonido, con este programa, Pro Tools y otros programas que ahora no recuerdo. Y me concentré mucho. Era una escena que me tomó mucho tiempo y mucho análisis porque además de la escena que tenía que hacer con Tilda, tenía que manipular esta consola y manipular este sonido y cambiarlo. Y ya después las otras escenas fue un trabajo muy riguroso con Apichatpong, con Tilda, de prueba y error. Fue muy bonito y muy enriquecedor para mí. Un director tailandés. Se interesa en Colombia, se interesa en colombianos y venga a grabar al país. Sí, pero mira, él vino al Festival de Cine de Cartagena, se enamoró del país, de su gente, de los paisajes. Él tenía una historia y ya había hablado con Tilda de hacer una historia juntos. Y él lo ha dicho en otras entrevistas. Él llamó a Tilda y le dijo, creo que encontré el lugar perfecto para hacer esta historia. Y se enamoró de nuestro país y creo que se fue y estaba muy contento después del rodaje de la película con la producción colombiana y con la gente, pues con el trato y con el cariño. Creo que la industria colombiana está en un muy buen momento, la producción colombiana y eso lo demuestra con qué directores y qué actrices como Tilda vengan acá a rodar. Sabemos que tienes muchos más proyectos en Colombia también, internacional, pero pues no hay nada mejor que estar en el país de uno y sentir la gente, sentir el calor, todo esto. Pues personalmente y profesionalmente, ¿cómo te sientes de regresar y de poder volver a mostrar más proyectos que se viven en el país? Feliz, yo soy feliz viviendo acá en Colombia, estando acá y trabajando acá en los proyectos que he venido trabajando. Estoy muy, muy contento. Para mí es un privilegio poder trabajar como actor, un sueño que he tenido desde niño. Entonces, pues que se haga realidad y poder trabajar en diferentes proyectos, en series, en teatro, como lo he hecho y ahora en cine, pues es muy gratificante. Solo puedo tener palabras de agradecimiento. Y sí, como tú lo dices, hay otros proyectos que vienen en camino y sigo pues como trabajando y ojalá la vida me dé la oportunidad de seguir trabajando en otros proyectos. Yo no me puedo despedir sin decirte algo. Hace como una semana más o menos te entrevisté también. Me dijiste, si me ves en la Premiere, me saludas. Pues te estoy saludando porque yo creo que no te acuerdas. Obvio que sí, por supuesto. Sí, yo dije, pues de pronto ves muchas entrevistas, no se va a acordar, pero bueno, lo cumplí. Me lo dijiste y lo cumplí. Aquí estoy. Gracias por saludarme. Muchas gracias. Por último, una invitación a las personas que nos están viendo para que no se pierdan la película ya desde hoy en todos los cines colombianos. Bueno, esta es una invitación muy especial para todos ustedes, para que no se pierdan la película Memoria. El estreno es a partir de hoy, 30 de septiembre, en todas las salas del país. Apoyemos el cine colombiano. ¡Gracias! Gracias.